Este fue el momento donde Mirta Legrán sintió el verdadero temor. Que me des el gusto de comer una. ¿Dónde la compró? Ah, no te puedo decir. En una mesaza, Mirta entrevistó a Gilla Murano, conocida por haber envenenado a sus amigas. Y la condenada por estos crímenes, le ofreció a la genia televisiva para que comiera unas masitas. Así reaccionó la chiqui. Te traje masas con una condición que las comas de la... ¿Esta fue idea suya o de la producción? Cuénteme. ¿Fue idea suya? No puedo decir. No lo diga, no lo diga. ¿Y usted qué quiere? ¿Que coma una? Claro. Yo, mire, yo voy a comer una. Me alegro. ¿Usted las tocó? Ni siquiera. ¿Llevo por el picaje? Sí. Ustedes son testigos. ¿Vos sos testiga? ¿Cómo decía una plaza que yo tenía? ¿Vos sos testiga también? Si no vos... No, esto engorda todo. No, yo agordé. No, pero si vos tenés un piscito... No, 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 engorda. No como porque engorda. No, 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 no.